En ese momento llegó César y ha sacado una bandera Vivo a pagar el cuarto de Tula, mira que soy yo que es el cuarto de Tula Que soy yo que es la que no te olvides y no, apagó la vela Vivo a pagar el cuarto de Tula Vivo a pagar el cuarto de Tula Vivo a pagar el cuarto de Tula Vivo a pagar el cuarto de Tula